La Policía Local de Calatayuz ha controlado a más de 190 vehículos en una campaña de control de velocidad. La Policía Local de Calatayuz ha finalizado una campaña especial para el control de la velocidad que se ha desarrollado desde el 5 al 20 de agosto con el control de 190 vehículos y es que el exceso de la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la seguridad vial. Las vías controladas por los agentes fueron Avenida Pascual Marquina, Gervasio Gasca, Juan Pablo II, Avenida de las Fuerzas Armadas, Ronda Campieles y Rúa de Dato. La selección de estas calles responde a quejas de vecinos debido a la elevada velocidad con la que circulan los vehículos en estas zonas con el consiguiente peligro que entraña para los peatones. De los 190 vehículos controlados con esta campaña se realizaron 29 sanciones por superar los límites establecidos. Además, también contarles que con el fin de evitar los excesos de velocidad por parte de algunos conductores, el Ayuntamiento ha instalado varios pasos de peatones elevados principalmente en los accesos a los centros educativos. Estos pasos de peatones elevados obligan a reducir la velocidad del vehículo y ofrecen mayor seguridad al peatón. Se han colocado cerca del Colegio Augusta Bilbilis, Santa Ana, Instituto de Leonardo de Chabatier, Baltasar Gracián y además también en las calles Vía Dueville, Carretera de Valencia y Avenida Augusta Bilbilis. Contarles también que próximamente se actuará en los colegios Salvador Minguicón y Francisco de Goya. Y el Ayuntamiento de Calatayut renueva el suelo del pabellón de la Ciudad Deportiva. El pabellón de la Ciudad Deportiva tendrá un nuevo pavimento que permitirá la práctica de un mayor número de disciplinas deportivas. El área de deporte del Ayuntamiento de Calatayut está realizando estos trabajos de sustitución del actual suelo que estará finalizado este mes de agosto y que permitirá su utilización en esta temporada. Estas instalaciones estaban dirigidas a la práctica del frontón y tenían un suelo excesivamente deslizante para practicar otros deportes. Con el nuevo pavimento se podrá dar mayor utilidad a esta pista tanto para entrenamientos como para partidos de clubes. El alcalde de Calatayut, José Manuel Aranda, ha visitado esta obra. La obra cuenta con un presupuesto de 12.984 euros y está siendo realizada por la empresa Aplicaciones Industriales Abocos. Y nosotros llegamos aquí con nuestro informativo diario. Les dejamos en compañía del Canal Andalucía y les deseamos que pasen un feliz día. La obra cuenta con un presupuesto de la empresa Aplicaciones Industriales Abocos.